El emprendedor de hoy debe innovar y encontrar un nicho adecuado de negocio de acuerdo con las nuevas exigencias del mercado. La innovación, los cambios, las tendencias son un común denominador dentro de los nuevos conceptos de negocios. Los emprendimientos fuera de lo común están tomando forma y además están siendo de alta rentabilidad. Si de emprender se trata, hoy en día es necesario conocer los nuevos gustos y formas en que los usuarios interactúan. Muchos de los productos, servicios o modelos de negocios tradicionales ya no tienen la misma repercusión de antes. El consumidor final está buscando algo nuevo, algo que le facilite la vida. Quiere encontrar innovación. Número 1. Wasper. Un nuevo concepto de comercio que está cada vez más de moda es el combinar diferentes tipos de sectores en un mismo establecimiento. A esto se denomina negocio híbrido. Wasper es precisamente eso, una lavandería con cafetería y peluquería. Tres conceptos que quizá nunca imaginaste juntos, pero que son más complementarios de lo que crees y que están reportando una buena rentabilidad. Este negocio lleva ya seis años y continúa viento en popa en Bélgica. En Wasper puedes lavar ropa mientras te reúnes con amigos para comer o beber algo. Número 2. Boutique de Cactus. Esta es una tienda en Dinamarca especializada en cactus ofreciendo al público plantas exóticas y escultóricas con un concepto minimalista nórdico. Señalan desde su web que el cactus es perfecto para crear un interior verde único en el hogar u oficina. Esta podría ser incluso una excelente alternativa de regalo. Quizá una opción más moderna y durable que las clásicas flores para las mujeres y una salida fácil para quien busca un regalo masculino. La tienda ofrece además de cactus y suculentas, cerámica artesanal, cactus art, hamacas y una selección de macetas. Número 3. Ardillas United Boutique. Esta tienda móvil lanzada en Canadá en el 2013 está dando que hablar por sus prendas originales y su concepto de negocio innovador. La historia de este proyecto comienza en México. Fue en un viaje de placer cuando las jóvenes emprendedoras visitaron uno de los coloridos mercados textiles de ese país. Su entusiasmo fue tal que un año después volvieron para surtir el primer inventario para su emprendimiento. El Fashion Truck ronda por las calles de Vancouver con las mejores prendas de diseñadores locales. Número 4. CW Pencil. CW Pencil Enterprise fue fundada en línea en noviembre del 2014 en Estados Unidos por Caroline Weaver, coleccionista de lápices aficionada y amante de toda la vida de estos productos. La tienda física se abrió un año después en Nueva York. Según su creadora, su trabajo consiste en desenterrar las historias y los orígenes de estos objetos y hacerlos accesibles, a quienes lo aprecian por su funcionalidad, belleza e historia. Por simple que parezca, el lápiz es algo que a pesar de los avances tecnológicos, nunca se volverá obsoleto, pues tiene múltiples usos en el hogar, escuela u oficina, aseguran desde su web. Número 5. Brun Brun Bike. Este producto innovador se ha convertido en un negocio rentable en Letonia, pues mezcla creatividad y sustentabilidad a través de un producto diseñado para los pequeños aventureros. Es una bicicleta sin pedales ideal para los más pequeños, como si de un juguete de nuestros abuelos se tratara, pero con conceptos totalmente modernos y adaptados a las características de seguridad. Este modelo de bicicleta fue el ganador de A Design Award en la categoría de productos infantiles. Número 6. Las prendas de alcantarilla. Este es un proyecto experimental de impresión de calles en las prendas de vestir o bolsos, que desde el 2006 estampa detalles de la textura urbana de ciudades seleccionadas en telas y papel. La impresión se realiza a mano, en tapas de pozo, rejillas de ventilación y otros relieves que presentan la infraestructura del paisaje urbano. El espacio público es considerado como un taller de impresión y escenario de motivos inusuales, que a menudo pasan por alto en la vida cotidiana como tal. Una huella de la ciudad que quita el ajetreo y el bullicio de la producción en masa y también adjunta un recuerdo único para la gente, señalan desde su web. Número 7. Scrum. Este es un servicio de suscripción de alimentos para niños tanto para el desayuno como para la lonchera o almuerzo. Este modelo de negocio está disponible en Estados Unidos, que además promueve un estilo de alimentación sano, divertido y personalizado para los niños. La suscripción consiste en crear un perfil teniendo en cuenta las alergias y otro tipo de impedimentos en la alimentación. Y Scrum se encarga de entregar menús rotativos de acuerdo con los gustos y necesidades de cada persona, tanto en el desayuno, lonchera para clases o el almuerzo. Número 8. Frita to Lier. Es un nuevo concepto de restaurant dedicado exclusivamente a la papa o patata en Amsterdam y que está llevando la experiencia de comer este alimento a otro nivel. Se trata de una iniciativa gastronómica que le apuesta a la calidad y al diseño como elementos principales de su propuesta de valor. Actualmente su chef sigue creando nuevos conceptos en alimentación, desarrollando dos nuevas hamburguesas y ensaladas especiales, por lo que también los veganos pueden deleitarse con este producto, además de otras combinaciones para los paladares más exigentes sin dejar a un lado la esencia con la que fue creado el negocio. Número 9. Les Baristocrates. ¿Tienes un evento en tu oficina, un evento de negocios, una reunión en tu hogar o una fiesta? Para estas ocasiones existe esta cafetería móvil que ofrece su servicio de barra de café para eventos corporativos y privados. Para la elaboración del café utilizan mezclas clásicas de expreso, pero también elementos modernos con una planta que funciona con energía renovable. El menú incluye expreso, cappuccino, latte, americano, té chai, chocolate caliente y cold brew. Además cuenta con más opciones bajo pedido, por ejemplo, café descafeinado, leche de soya y de almendras, tés, tizanas, refrescos y jugos. Este emprendimiento canadiense se ha convertido en un gran negocio. Número 10. Nalo Brunch Bar. Si de cafetería o restaurant se trata, este concepto de negocio quiere imponer un estilo diferente, acogedor y relajado para disfrutar de tus comidas favoritas. Un momento con tus amigos o familiares puede convertirse en algo inolvidable. Este emprendimiento ofrece alimentos tradicionales elaborados con ingredientes frescos, en medio de la vegetación, los colores y sabores que están haciendo de esta cafetería una de las favoritas en Berlín. Así hemos compartido otras 10 ideas de negocios innovadores, fuera de lo común y que están generando una muy buena rentabilidad a sus creadores. Los modelos de negocios tradicionales podrían tener sus días contados. Por ello, es necesario descubrir nuevos conceptos que atraigan clientela, como lo han hecho estos emprendedores. Tú también lo puedes hacer, solo depende de tu actitud y tus ganas de triunfar. ¡Adelante y valor! Gracias amiga, gracias amigo por tu atención. Esperamos haber sido un nuevo aporte para tus intereses. Te esperamos con un nuevo material. ¡Hasta la próxima! ¡Que la pases muy bien! ¡Suscríbete al canal!